No voy a dejar de amarte No me importan los castigos, voy a convertirme en ladrón Voy a robarme tus sentimientos, mi objetivo solamente Eres tú Quiero que sepas que me falta tu alma para vivir Quiero decirte que me falta tu aliento para respirar Te juro que me muero de pena si no estás aquí Es que solo soy feliz cuando estoy contigo Eres tú mi presente y también mi futuro Yo te voy a amar, te voy a amar, por siempre te amaré Yo te voy a amar, te voy a amar, por siempre te amaré Hey Luis Martínez You got it No va Quiero que sepas que tengo hambre de ti Acaríciame, protégeme, que te necesito para vivir Quiero decirte que me falta tu aliento para respirar Quiero que sepas que me falta tu alma para vivir Te juro que sepas que me falta tu aliento para respirar Te juro que me muero de pena si no estás aquí Es que solo soy feliz cuando estoy contigo Eres tú mi presente y también mi futuro Yo te voy a amar, te voy a amar, por siempre te amaré Yo te voy a amar, te voy a amar, por siempre te amaré Si tú no estás dentro de mí Si tú no estás dentro de mí Oh no Elvis